Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlux022 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos en el primer episodio De survival, vale Entonces, si estáis viendo Todos los materiales que tengo es porque acabo de abrir El cofre de bonificación, vale Entonces, bien En este episodio me gustaría Conseguir un poco lo que vendría a ser el full iron Es decir, chetarme un poco, vale Y bueno Ya estaría yo con conseguir el full iron Ya estaría más que contento Vale, y bueno, para el siguiente episodio Ya lo veremos Por cierto, muchas gracias porque supongo Que cuando esté subiendo este video Ya seremos 1500 Suscriptores, vale, por lo que muchísimas Gracias, entonces voy a estar Talando un poco de madera y Voy a una cueva y nos vemos Muy bien, pues ya estaría, ya estaríamos aquí en la cueva Vale, he cogido como veis un poquito de madera Tampoco demasiada, entonces Si, vamos a ir a por el full iron Vale, antes de nada quiero deciros que Bueno, espero que este video tenga mucho apoyo Vale, y así pues voy a subir el segundo episodio antes Entonces, bien Primero vamos a tener que conseguir el set de piedra Vale, no estaría nada mal Y... vale Sí ¿A qué voy a destinar esta serie? ¿No? Sería una de las preguntas que Os estaríais haciendo un poco todos La verdad es que esta serie la voy a dedicar a Bueno, obviamente a Minecraft Técnico Vale Que creo que... bueno, creo no Es una serie que subía antes Vale Minecraft Técnico, para el que no sepa Es como, en plan Sobre explotar algunas mecánicas de Minecraft Vale, el hecho de hacerse granjas Y cosas de estas Vale Bueno, ya lo iréis viendo en futuros episodios Vale Este episodio de Minecraft Técnico va a tener pocos Estoy escuchando a un esqueleto No me hace mucha gracia Pero bueno En fin, estoy guardando aquí cosas Que creo que no vaya a necesitar Y... bien Pues eso El Minecraft Técnico va a hacer Granjas más o menos Vale Pues eso Ya lo iréis viendo en futuros episodios Vamos a mirar un poco de hierro por aquí Y... Estaría guay Eh... Aquí Fundirlo Perfecto Vale Pues mucho cuidado Porque me gustaría no morir en el primer episodio Yo creo que si no morimos Eh... Estaría más que contento Entonces... Perfecto ¿Cuánto carbón tenemos? Bien Vamos a hacernos un par de antorchas Que la verdad es que no tenemos Ahí estamos 28 antorchas Buah ¿Cómo se nota? La verdad es que entre... Bueno Entre el Minecraft de Java Y el de Windows 10 Jo Espérate Vale Mucho cuidado Vamos, vamos Que no explote Que no explote Sí señor Madre mía Jajaja Madre mía Es que como Como lo he reventado Bueno Voy a estar terminando un par de bloques Y si veo que encuentro algo interesante Pues os lo enseño Bien, perfecto Vale, pues gente Estaba pensando Y bueno Acabo de ver una oveja De hecho Y me he dado cuenta De que necesitamos Un poco lo que vendría a ser Eh... Bueno Una cama ¿No? Para dormir así la primera noche Entonces Bien, ya tendríamos dos ovejas Solo necesitaríamos una tercera El hacha está bastante dañada Vale Y también me gustaría Celebrar el inicio del survival De una forma especial Vale Que sería Bueno Tirando un par de cohetes Que ya veremos Como lo hacemos No sé por qué no me deja quitar El tinte amarillo Wow Un bug Supongo Entonces Pues eso Mi intención ahora mismo Sería encontrar Una última oveja Vale Encontrar los materiales suficientes Para podernos hacer El cohete Que creo que era Polvora Un tinte creo Y papel Y bueno Muy bien Ahí quitándonos El primer corazón y medio Eh... Bueno El primer daño que nos hacemos En este survival Y sin ningún tipo de sentido Bueno Como veis el mapa este Está chetadísimo Vale O sea Básicamente Eh... Las opciones de Cuando creas un survival Te deja poner un mapa Y la verdad es que le he dicho que sí Porque es que la verdad es que Creo que está chetadísimo Y... Pues que menos ¿No? Dámelo ¿Por qué no? Entonces A ver A ver A ver A ver A ver si podemos Encontrar una oveja Creo que ya la he visto La verdad es que me mola mucho La 1.13 Lo único que sí que hay que decir Que da bastante lag En mi ordenador Ahora mismo no Pero... Sí que depende del ordenador Pues da bastante lag Vamos a matar con el pico Ah sí Antes estaba comentando una cosa Y es que Está bastante Eh... Bueno Se nota muchísimo La distancia De diferencia De distancia Entre Windows 10 Y... Edición de Java ¿Sabes? O sea Pegas desde mucho más lejos En Windows 10 Que en Java Y además que no hay cooldown O sea que encima ya es Bueno La cheta máxima Porque... Bueno Esto es como Si estuviera jugando en móvil ¿Vale? Por así decirlo Entonces Bien Pues básicamente eso Necesito Hacerme la cama ya Rápido 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 Perfecto Perfecto Vamos 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 Por favor Por favor Tío Pero si es de noche Pero si mira el sol Déjame dormir Déjame dormir Vamos Tío Bien 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 Que no se paune ningún mob Bien 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 Vamos a quitar la cama Y vamos a volver A lo que vendría a ser La cueva Voy a matar un par de animales Y bien Pues eso Rápido Bien, ya estamos en la cueva, ojo, este es un zombi de estos marinos, que la verdad es que no quitan vida, bueno, 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 me han quitado dos corazones, chaval, que no quitan vida. Alerta, gente, salto de fe, salto de fe. Pero, ¿cómo se puede ser tan paquete, tío? Hey, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida? Vale. Ojo, 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 no, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, 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 vale. Saborealo bien, chaval, joder, el dulce sabor de la carne cruda. ¡Bien, ya! Escucho arañas, la verdad es que es bastante drol. ¡Hostia! ¡Olo, lo, 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 tío! No la había visto. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Está delante de mi puta cara ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto! ¡Holo, tío! Pero ¿cómo no lo he visto? Pero es que ¿cómo no lo he visto, tío? Pero si es gilipollas Está delante de mi puta cara, tío Pero ¿cómo no lo he visto? Vale, bien, 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 bien Vamos a poner aquí una mesa de crafteo Vamos a hacernos un par de hornos Para quemar todo el iron que he conseguido Que no es poco, he conseguido Un stack y 26 de iron Que la verdad es que, oye, esos 80 de iron vienen muy frescos Entonces Bueno, no sé cómo he hecho esos cálculos Realmente 64 más 26 Son 90 de iron, eso 90 de iron Y bueno, he estado iluminando bastante la cueva Me he dejado justamente la parte que os acabo de enseñar Que ahora voy a darle Supongo que no será muy grande Pues Estas zonas que solo bajan Al final no conducen a ningún sitio ¿Vale? Al menos la mayoría Así es como se comporta la generación de minecraft Pero bueno Entonces Para el siguiente episodio he estado pensando Y bueno, sí que queda un poco Para terminar el episodio Pero para el siguiente episodio Había pensado empezar a construir Alguna cota de granja Conseguir el full diamante Pero no como en este episodio Que supongo que estará O sea, ahora mismo Yo ya llevo 20 minutos grabando Un poquito más Supongo Y bien Estoy escuchando Estos desgraciados Que la verdad es que Quitan dos corazones ¿Qué me ha golpeado? Ah, vale, vale Un arquero muy gracioso Bueno, en esta versión no hay Bueno, bueno, bueno Tío, tío, tío Vale En esta versión no hay lo que vendría a ser Escudo ¿Vale? Por lo que Nuestra mayor protección sería una armadura ¿Vale? Diréis ¿Y por qué no te la haces? A pesar de poderte hacer No tengo ninguna prisa ¿Vale? Por el momento Por hacerme alguna armadura De momento Tengo una cama Si necesito dormir Pues duermo ¿Vale? Entonces ahora lo que me gustaría Sería encontrar Filo Filo no Perdón Hilo ¿Vale? Que nos dan las arañas Y además si subimos un poco de nivel Que la verdad es que Estoy bastante abajo Para el tiempo que llevo No sé El primer episodio Y el único que subí De Infinity XP Que tal vez La vuelvo a subir Esa serie Pero en Windows 10 No sé Me lo tengo que pensar Depende de cómo apoyéis Las series estas Entonces Bueno Conseguí nivel Más de Nivel 10 En solo un episodio Que eran como 20 minutos ¿Sabes? Y ahora estoy aquí Nivel 9 ¿Sabes? O sea La verdad es que Se nota mucho Cuando me centro En la experiencia Y cuando no Bueno Nivel 10 Es poco Yo creo El tema Creepers O sea El tema que no haya cooldown Me mola bastante Porque Ahora porque Voy con una espada De hierro Pero O sea Si tú Haces muchos Clicks Con la espada Lo que vas a hacer Es gastarla mucho ¿Vale? Por eso La gracia De hacerse granjas Para tener Materiales infinitos Y poder Abusar de estas Mecánicas ¿No? El tema es que Estos son un poco Raros Hay que decirlo A diferencia De los de Bueno De los de Java ¿Vale? Hay que decirlo O sea Son como que Disparan con Más delay Yo creo que Las flechas Se ven diferentes Más que los esqueletos Pero bueno Bueno Estoy intentando Conseguirlo No sé si lo he dicho Supongo que sí La verdad es que Ya somos nivel 10 Bastante guay Mi intención Pues eso Para el siguiente episodio Sería Os estaréis preguntando ¿Vas a construir Una casa Para el siguiente episodio? Lo dudo Dudo bastante Que vaya a construir Una casa Que no lo explote Me lo quiero cargar Perfecto Que susto Tío Pensaba que Como ha hecho El sonido de explotar Pensaba que por detrás Me venía un creeper Y me iba a explotar Estaría muy guay No morir en este episodio Sé que me lo estoy jugando Pero El tema crítico En esta versión La llevo fatal En fin Bueno El tema cubo de agua Por el momento El tema water drops También lo llevo muy mal Esto hay que decirlo ¿Veis? Esto es lo que me mola Tío Que haces dos clics Y los envías a tomar por saco Está bastante OP Supongo que para el PvP No será tan gracioso ¿No? Que te envían Con dos clics A tomar por saco Con un knockback 2 ¿No? Pero bueno Para el PvE Que sería jugador Contra Consola Mola bastante Mirad Para que veáis Que llevo fatal Los water drops Antes lo digo Antes me Me contradigo a mi mismo Tío Si es que Qué asco A ver Vamos a comer Pues eso No sé si tengo Lo suficiente Diría que sí Vale Si no Tampoco pasa nada El arco no es nada urgente Pero bueno Es algo que quiero conseguir Vamos a matar estos zombies Dropeame A la espada No Vale Si lo hubiera pedido Más rápido Bueno Hemos conseguido un lingote Tenemos tres papeles Vale Vale Nos podemos hacer esto Ah Vaya Pensaba que funcionaba Con el HA Que le da Si ves el crafteo Pero como estaba pulsando El shift Pues lo he crafteado Bueno No era mi intención Porque estos no son los que tienen color Pero Vamos a celebrar el survival En fin Chicos El primer episodio De survival Madre mía Madre mía El inicio de una pedazo de serie Que no os la vais Poder perder Vale Espero muchísimo Que apoyéis este episodio Porque es que Esta serie va a ser Buah Brutal Y ahora por cierto No encuentro Eh ¿Veis? Si es que se me han patado Los botellops Ahora No encuentro La cueva de antes Ahora Ahora vengo Vale En teoría los hornos Están por aquí Yo tampoco quiero decir mucho Sí Aquí están La verdad es que Tengo que decirlo Para hacer esto Me he cerrado a mi mismo Y me he vuelto a cubrir He puesto bastante Hierro Vale Para que se vaya fundiendo Como estáis viendo Ya tenemos bastante hierro 49 de hierro fundido Vale Iron Cincoces de hierro Y como veis Tengo un arco así Medio roto Que me ha dado un Un arquero Pero vamos a craftearnos Nosotros Eh Si no O vamos usando este Hombre Es que la verdad Es que como tampoco Tengo flechas Tengo siete flechas Solo Voy a ir con este Alco Yo creo Entonces bien Voy a estar esperando aquí A que se Bueno A que se Hagan los Los Bueno A que se cocine Lo de los hornos Tío Es que de verdad Porque no me salen las palabras En fin Voy a esperar a que se Cocinen los hornos Y ahora volvemos Vale Tengo que decir Que he estado esperando Unos cinco minutos O así Vale Eh Bueno No se ha hecho Absolutamente nada Porque Bueno Lo he ido recolectando Todo hay que decirlo Entonces Bien Vamos a iluminar Por aquí Vamos a ver que hay He visto más hierro Bueno Como veis Bueno Ya estamos viendo por aquí Que no hay gran cosa Eh Bueno Que no hay gran cosa Lo de que no hay gran cosa Está a pesar de hierro Y esto no No baja Vale Bueno Vaya Que lástima Vale Venga 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 Perfecto Nueve lingotes Y once lingotes Ya tendríamos todo el hierro Hecho La verdad es que Bastante guay Eh Sé que podría fundir Algo más de hierro Que tengo en el inventario Pero paso Paso Llevo aquí media hora Fundiendo hierro Tengo tc de hierro Ahí para fundir Paso Paso Me da palo Vale No quiero Y bien Vamos a ver Que más podemos hacer Por aquí No sé que nada Dices hacer un hundido Por aquí Que asco Dios Que me quitan dos corazones Pero como quitan tanta vida Oye Un zombie me quita dos corazones También Porque es que esto Madre mía Me lo voy a tener que poner en fácil Estoy jugando en difícil ahora Entonces hay que decirlo Este tío que Una caña de pescar Bueno Estos dos son un poco parguelas Lo de que no haya cooldown Es bastante chetado A ver Hay que decir que los hundidos Si supiera como atacarles Pues sería muy fácil matarles ¿Vale? Porque son unos parguelas Pero bueno Ya está Simplemente quería aclarar eso Entonces La verdad es que no sé muy bien Qué hacer Estoy buscando el cofre de antes ¿Vale? Estoy buscando la cueva En la que estaba antes Que tengo un cofre No sé si lo habéis visto Al principio del episodio Y he puesto un cofre Madre mía Es que no quiero No quiero comentar Mis water drops Tío Doy un poco de asco Y este que no me he quitado vida Lo hago, ¿sabes? Y este también Bueno, tío Iros a tomar por saco El cofre está por aquí, ¿no? Sí, está ahí Vale, vale, vale Pues sé más o menos Cómo entrar Perfecto Entonces A ver Tengo que decir Que el tema hundidos Está muy bien Pero No sé No me terminan de gustar Estos mobs La verdad Los mobs así De agua Sí que es verdad que Bueno Minecraft necesita mobs de agua ¿Vale? Así más frecuentes Han puesto los peces Bueno, la 1.3 me refiero Aquí teníamos el cofre Vamos a guardar un poco Estas tonterías Bueno, pusieron los peces Que la verdad Está una fuente de comida Bastante guay Pero hay que decir Que la gente No usa para nada los peces Las algas Que la verdad Es que podía ser una Una granja Que podíamos hacer Una granja De algas marinas Que sería una granja De combustible Vaya Al fin y al cabo En vez de hacerte Una granja De wood skeletons Ahora te puedes hacer Ahora te puedes hacer Una granja De algas Que la verdad Es que Oye No estaría nada mal También Sí, la verdad Es que también Han añadido Los hundidos Que es lo que os he dicho antes Que la verdad Es que no está nada mal La verdad es que Aquí me estoy flipando Un poco Explorando Pero bueno Bueno No hay nada interesante Tampoco te creas Aquí Joder Uno de iron Tío Pero que cutres ¿No? Dime Dime que esto baja Dime Nada Nada ¿Qué va a bajar esto? Por favor Minaría el carbón Pero es que pasó Bueno Tema comida Vamos Fatal Yo no sé De qué nos vamos a alimentar En un futuro Yo creo que Mira yo creo Ahora mismo Sinceramente Creo que lo más óptimo Sería hacernos Una granja de algas Sí Yo creo que para el siguiente episodio Vamos a hacernos una granja de algas Que sea bastante funcional Que podamos estar AFK ¿Vale? Mientras hacemos la O sea Mientras la granja está produciendo Y Todos felices No voy a hacerme una granja Ahí súper Cheta Ahí De 2000 Por hora Que bueno Teniendo en cuenta Cuanto crecen las algas Puede ser perfectamente Una granja de No sé Ya veré Ya veré Yo con una producción Yo con una producción De 600 algas Por hora Perfectísimo Lo único que Las algas Como comida Es bastante mala Hay que decirlo Porque A ver Que pasa si quito esto Bueno Hay agua Vamos a salir por aquí Porque ahora cuando Nadas Te conviertes En un jugador De medio bloque Ahí estamos Bastante guay Bastante guay Bueno Un hundido Nada No te hacen nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, hola, 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 hola! Cinco corazones ¿Pero qué dices? Pero Sí, ¿no? ¿O me había quitado vida antes? No, porque tengo los Los diez muslitos No, si además Estoy regenerando ahora Cinco corazones Cinco corazones ¿Pero qué dices? Vale Que tienen el tridente y tal Pero tío Que casi me mata de un golpe Pero bro ¿De qué vas? A ver, a ver Que estoy flipando O sea Entiendo que el tridente Este cheto Pero no sabía que tanto ¿Eh? Hombre Pues estoy para hacerme Una granja de tridentes No sé Me ha quitado cinco corazones De un golpe ¿Eh? O sea Cinco corazones Creo que me ha quitado más No sé si cinco o seis Ahora no me acuerdo Mejor que no nos vuelva A golpear Vamos a dispararle Con el arco Ojo que no nos dé Por favor Que no me dé Me da ¿Cuánto me quita? Seis corazones Me quita Seis corazones Madre mía Es que Madre mía Es que tío Pero es que te revientan De dos golpes Te matan Bueno Y de De dos golpes Y de Uno coma setenta y cinco Y Lo que tú quieras Tío Pero es que Como me ha reventado Madre mía En fin chicos Voy a ir dejando El vídeo por aquí De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y así dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Por cierto No lo he dicho Pero la meta Para el siguiente episodio Van a ser Van a ser Ojo Llegar a los dos mil Suscriptores ¿Vale? Como este episodio Lo subo Porque hemos llegado A los mil quinientos Pues los dos mil Suscriptores ¿Vale? 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 ¿Vale?